Muy bien, según el autor, un carril está formado por un libreto, escenarios y escenografías. Nosotros hasta ahora hemos transitado infinitas posibilidades de improntas o carriles dentro de un único libreto que se llama la dualidad. Pero la dualidad tiene sublibretos. El libreto del me quiere o no me quiere, el libreto del tengo o no tengo, el libreto del valgo o no valgo. Es como conocer, ir a la plaza de un pueblo y tenemos distintas avenidas de acceso para llegar al mismo lugar, que es la dualidad, que es al pueblo de Junín o al pueblo de Bécar. Y tenemos distintos caminos para llegar, por tren, por colectivo, con remis, con distintos colectivos que pasan, que van, que hay puntos de encuentro, ¿ok? Y podemos ir a distintas panaderías de Bécar. Bueno, estamos en un mismo, por ejemplo, estamos en la dualidad. ¿Me quieren o no me quieren? ¿Tengo o no tengo? Vamos a los escenarios. Están, habíamos dicho que están, los libretos, los escenarios y las escenografías. Acá el escenario es Bécar, pero si vamos a un poco más, el escenario es la línea del tren Mitre. También lo llaman zona norte. Pero la escenografía es la Casa de Marta. Nosotros podemos esto llevarlo a todos los territorios. Vamos a decir que el libreto es la compañía de seguro que trabaja alguno de ustedes, no es este caso, o vos trabajás en el mundo del hipódromo. El escenario libreto es que la gente juegue las carreras, se divierta, consuma, gane, no importa. Tu escenografía, en este caso, estás en el hipódromo de San Isidro y tu escenario es vendiendo entradas. Vamos viendo, esto lo podemos llevar a escenografías que vos tenés como mamá, a escenarios que es tu casa o la casa de tu hijo y libretos. El libreto generalmente principal que hemos vivido es uno solo, que es la dualidad. Pero hay libretos dentro de libretos. Hay un lugar que se llama el Teatro Colón, donde hay quien está viviendo el libreto de organizo las funciones. Para enero va a estar tal ópera de tal día a tal día. Después está el escenario del día que llega y luego que ese día se preparan todos para hacer la obra. Y luego está la escenografía de estar viviendo ese momento de la ópera tal o del campo de energía de la orquesta tal. Todos, entonces, los carriles tienen libretos, escenarios y escenografías. El tema es que existen tanto en el péndulo, libretos, escenarios y escenografía, como en las olas. Pero hay una diferencia entre los péndulos y las olas. Las olas tienen mucho que ver con la conexión que viene desde la inspiración. Nosotros hemos tenido personas que han hecho olas, más allá de los péndulos que hizo la gente con esa gente. Un Leonardo da Vinci vivía en una ola, un Germán Gess, escritor, vivía en una ola, inspirada, literaria. Schumann vivía en una ola, Beethoven vivía en una ola. Los creativos son conectados con las olas. Luego, los que siguen a esas personas, por ejemplo, estaba conectado en una ola, también en un péndulo. Hay gente que está en ambas, como Van Gogh, que estaba en el péndulo de la locura, pero en la ola del impresionismo. Luego, los que siguen a él entran en el péndulo del impresionismo. El impresionismo es un péndulo creado por una ola. En el caso de este hombre, él solamente vivía la ola cuando creaba. Luego vivía en el péndulo de la depresión, parecía que era bipolar o con brotes psicóticos. A ver, toda creatividad es una ola. Cuando uno dice, bueno, basta, estoy en un noviazgo hace 20 años, pero no es, y me voy del país, y tengo ganas de ser actriz, entraron en una ola. Lo que pasa es que no se sabía que eran olas. Eran golpes de suerte o tenía un costo pendular de marginación. La oveja negra de la familia. Las olas es algo muy común. De hecho, las olas cambian al mundo, y los péndulos son los que ahora se encargan de vender los cuadros más caros posible para unas multinacionales de Van Gogh. A ver si podemos ver que una ola se puede transformar en péndulo, pero un péndulo jamás en una ola. Yo estoy explicando esto. Y sé que yo me queda muy poco tiempo para estar charlando, a no ser que traiga olas nuevas, Eduardo. Si no se crea el péndulo de Eduardo, van a buscar a Eduardo, van a escuchar a Eduardo. Ahora, si yo hubiese puesto valores a lo mío, cobro lo que hago, el péndulo es más importante. Si yo digo que yo creé algo nuevo y yo soy el dueño de la verdad, porque yo me conecto con los hermanos intraterrena o extraterrestre, y yo soy el guía espiritual de, ya formé un gurú, ya voy a formar una secta. Toda secta es ola. Todo grupo que sigue a un alguien y todo grupo que tenga verticalización es péndulo. Pero las olas son trabajos individuales. Las olas son esas grandes decisiones. Esas grandes películas de personas que toman grandes decisiones a pesar de todo y crean olas. Olas donde va conociendo gente nueva, olas donde va encontrándose con un estado distinto que rompió su propia estructura péndulo y es todo nuevo. Las olas siempre vienen del campo unificado, de la nada. La mente puede con el tiempo entender la ola. Les voy a contar el proceso del péndulo al proceso de la ola. El péndulo primero entiende, luego ve lo que siente y por último experimenta. Prenda, péndulo, piensa, todo pasa por la mente, siente coraje para la trampa y experimenta. Miren cómo trabaja la ola. Sentís, experimentás y al final entendés. No hay que entender las olas, se sienten, son pulsos de lo que yo escribí y hice en mis primeras grabaciones, en video que es en la ola uno es fiel a sí mismo hasta las últimas consecuencias. En la ola hay entusiasmo, en la ola hay esperanza, en la ola hay fiel a sí mismo. En el péndulo sos fiel a una doctrina, a un sistema filosófico, económico, político, económico, no importa, doctrinario. Hay verticalización, en la onda hay pares. Se formó una onda cuando Dalí se hizo amigo de Buñiel, o se hizo amigo de otros que eran locos, lindos y formaron todo un movimiento expresionista, onírico, no sé, y formaban como tertulias de artistas o en el romanticismo con Strauss y formaban grupos de amigos y creaban música y se divertían y rompían un sistema viejo. Luego, cuando te venden la música, cuando le dan honores, cuando los Beatles, la reina les hizo caballero, entran en el péndulo. Por eso los Beatles salieron del péndulo y cada uno hace la suya. Habían entendido que tenían que cada uno seguir por sí mismo, intuitivamente o no, eran tipos que estaban conectados con las olas. Una ola es cuando vos de repente algo te ocurre, decís, basta, cambio la casa, me mudo, ya está, hasta aquí llegué. Estamos saliendo de un péndulo. Estamos viendo que nosotros no nos damos cuenta de que formamos péndulo y no nos damos cuenta de que armamos olas. Estoy ahora concientizando este proceso para hacerlo a conciencia y a voluntad. Porque ya se está sintiendo, vivenciando y ahora entendiendo los procesos del nuevo paradigma. Porque lo experimento, les puedo contar esto, porque lo sentí al principio y fui fiel a mí mismo, lo experimenté. Y ahora lo estamos entendiendo en grupos. Y ustedes están contentos y acá comimos dulce, café, lo que queremos. Es decir, desde un lugar de diversión, las olas son celebrativas, las olas tienen música, las olas son inspiradoras, las olas son entusiastas, desprograman, no son organizadas. Es una organización que viene del uno. Todo lo que es ola viene del campo unificado. Y te conecta a él, a las olas, el campo unificado artista, lo llamaron las musas. ¿Quiénes son las musas? Los dioses, los arquetipos. Y vinieron seguramente de un lugar de la nada que es el espíritu. Entonces tenemos que vos estás en una realidad surfeando donde lo está manejando tu personalidad, tu mente, o, que es igual a péndula, o desde el campo unificado, desde el uno, u ola. La ola no son largas, no son de muchos años. La ola te permite experimentar. La ola te hace crear un cuadro y si es posible, no una serie del mismo cuadro, sino que el próximo cuadro sea otra ola. No hay 40 palomas de Picasso, 40... Esto es como perfeccionar. ¿Quién quiere perfeccionar? La mente. ¿Quién es perfecta en sí misma porque trascendió la perfección? La ola, la inspiración. La ola te puede hacer artista plástico en un segundo sin hacer escuela. Pero el sincrodestino va a ser que tengas un vecino pintor, un amigo que pinta y te dijo dale, tira un balde de... O sea, hay una circunstancia que te va a crear el campo unificado para que... Ahora, cuando yo quiero ser feliz, yo quiero ser creativo, ese yo quiero es de la mente. Cuando vos estás en el vacío, porque estás en el todo, una vez que liberamos los campos pendulares, no hay compensación de deseo. Empezás a sentir fuertemente la inspiración de me mudo, cambio de trabajo, me pongo en sociedad con otro. Son llamados del espíritu, antes les llamamos del alma. Es la voz silente. Pero esa es la conexión con el campo unificado. Bueno, pues ahora yo con el paso anterior que expliqué, yo puedo ir al vacío, ir al campo unificado a conciencia y digo, yo me quedo acá. Yo quiero saber quién soy. Pregunten, pregunten en el campo unificado de a quién más se retiran todos los péndulos. Pongan enter, porque la mente, en su pensar es crear, se acuerdan la función lámpara de aladino, es neutra cuando uno tiene ola. No tiene información de que se la cree, que ella es la que gobierna, controla, piensa, sabe, porque tiene información. Más vacía está la mente, más conectada al vacío de saberme uno con el todo lo que es, la mente también va a crear la ola. Pero es una mente que se purificó, se transformó en un yo superior, maduró, creció, se hizo una con el Cristo. No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Se inició, se fusionó, el ego no murió, se elevó, porque la mente va a crear olas. Ya acostumbrada a crear péndulos, tiene una experiencia que puede llegar a sorprendernos, porque la mente era un instrumento del ser, pero ella creía que era yo. Es como creer que la secretaria se creyó que era el dueño de la fábrica. En el libro, la rebelión en la granja, echaron al granjero y los animales quisieron gobernar la granja, hasta que tuvieron que llamar al granjero, de nuevo, porque era un caos. Rebelión en la granja y un libro, viéndolo desde otros lugares no políticos. Entonces, la ola es una inspiración, la ola no es creación creativa, la ola es abrirte a ese susurro de las estrellas, lo llama el autor, que es la intención que viene más allá de mi mente. Para el uno, la mente está demente y cree que es la verdad, y vive la alucinación de una realidad a punto de terminar, la realidad dual, con todos los sistemas económicos, políticos, religiosos, durante siglos. ¿Termina, Eduardo? Claro. Pero a la mente no hay que atacarla. Tirale un tiro a la parte de la mente, el lóbulo izquierdo. La mente mutó, se expandió. Por eso no hay que atacar al ego. Porque estás dándole fuerza al péndulo del Eduardo José Ontivero, que quiere ser monje ahora. Monje y el mejor, el monje que obedece las reglas, el monje que va a ser el monje del lamasterio futuro, o el abad. El ego, el ego espiritual. El que sabe la verdad de todo, el que tiene la única verdad. Los líderes de los péndulos. En cambio, ahora nosotros estamos en un lugar de tal liviandad que nos vamos a dejar absorber por el campo unificado y preguntar ¿Qué me hace feliz? De hecho, el espíritu está susurrando al oído de toda la humanidad ¿Sos feliz con quien estás? ¿Sos feliz con lo que haces? ¿Sos feliz donde vivís? ¿Sos feliz donde estás? Porque la respuesta de surfear infinitas posibilidades es que el universo nos está invitando a gozar a celebrar y el concepto ser feliz que teníamos era de la descompensación de mi ego tener más plata, tener un coche, tener mucha mina, tener mucho tipo hacer el amor seguido que no es hacer el amor seguido, es coger somos adultos es genitalidad y todo esto puede cambiar pero para eso tengo que no desear nada es como una actitud muy tranquila la que el transurfing nos propone no es eufórica lo que pasa que en la ola no hay ni euforia ni depresión no es una conducta maníaca depresiva donde vivo padezco el dolor o donde vivo la euforia de yo soy más que todos gané la euforia del equipo que ganó la euforia del equipo político que ganó no existe eso existe un sentimiento no una emoción que se va a ir revelando sola cuando me salgo de los péndulos porque el secreto de las ondas está en salir de los péndulos porque se hace solo te acuerdas una palabra que nos decía un italiano por ahí es orgánico es orgánica la felicidad es orgánico el rejuvenecimiento es orgánico hacer el amor es orgánica la abundancia ¿cómo no va a ser orgánica si de un espermatozoide y un óvulo cuántas células se generó hasta el día de hoy en tu cuerpo, Marta? infinitos 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 cuando el dos se hizo tres esto lo sabemos porque es nuestra vida cuerpo es muy sencillo lo que digo por eso es tan difícil pero lo van a poder escuchar varias veces hoy ya la tiene Norma ya le damos el pendrive de ustedes esto es así de sencillo vísteme despacio que estoy apurado tenía razón entonces ¿cómo co-creo? no hay que ni co-crear no les vengo diciendo hace tiempo solo te hace falta que seas porque el hacer viene solo bueno Eduardo ahora decime ¿qué es ser? respiración unificada soy y recordar la mayor parte del tiempo que respiro con el todo lo que es eso es ser y desde ahí voy a ir viendo cómo se retiran los péndulos el péndulo enfermedad el péndulo envejecimiento el péndulo pobreza el péndulo soledad el péndulo me abandonan todos los péndulos el péndulo importancia personal pero esto es muerte iniciática porque el mayor de los péndulos se llama en mi caso Eduardo José Antibero en tu caso Marta Anderson en el caso de cada quien con su nombre y apellido que es mi historia todo lo que es yo mi mío es péndulo por eso no tengo casa por eso no tengo cama es nuestra cama donde yo duermo es la cama también de otro pero de Du ah mis amigos hay que vaciarse de todo para llenarse de todo y yo no se lo estoy pidiendo como un sacrificio les estoy diciendo que tenemos tanto en las manos agarratonadas de cosas que se llaman mío que no podemos elegir algo mejor porque tengo que estar preservando lo mío lo yo y pero Eduardo tengo miedo de perder la identidad en realidad la identidad está perdiendo la libertad de espíritu pero no nos damos cuenta y además esto es armónico lo estoy viendo en mucha gente que estoy conociendo es armónico no hay sacrificio no tenés que vender tu casa yo lo hice para contarte a vos que no hace falta que la venda pero tampoco es tuya entonces se comparte desde otro lugar si yo no lo uso te lo presto te lo doy no es que te lo doy porque no lo uso yo te lo presto si hoy no tenés un pullovercito yo te lo presto no tenés ahora me voy a comprar no yo tengo pullover yo te presto es tuyo es nuestro es una conciencia de hermandad que viene sola porque entonces ahora yo les voy a comentar algo muy importante y que lo vengo diciendo hoy y esto es genial y después vamos a cortamos y vamos a unas prácticas a mi andares es una ola el péndulo Eduardo José Antiveros hace tiempo que no existe no tengo contactos íntimos de ninguna especie no creo historias personales con la gente me contacto lo suficiente para estar felices y hacerlo feliz compartiendo una comida puede ser compartiendo estos momentos compartiendo un masajito compartiendo un matecito compartiendo una piletita compartiendo un libro que charlamos o una película que después nos gusta compartir pero Eduardo no tiene historia personal y estoy cada vez más ustedes han visto como adelgacé y como estoy alineado no me preocupé más por mucha plata porque preocuparme por mucha plata o preocuparme por despreocuparme por mi progresa todo lo que tengo y no uso es sobrepeso no voy ligero de equipaje yo estoy contando la historia de Eduardo con el tener o no tener es relativo porque en realidad tengo un montón de casas por donde voy me invitan a dormir paso unos días y que linda recibimiento me hace porque sienten que están con una persona que no es normal es natural Omar Yanek es el que escribió los diálogos de Omar Tou Omar Tou yo le puse dos porque es Omar Yanek Ami Andares es el que organiza los viajes es el que saca pasaje el que organiza donde voy a estar en marzo voy a estar en Chile en enero voy a estar en Brasil es el que es el secretario de este EDU EDU es el que está en el vacío la mayor parte del tiempo EDU y EDU permite que este espacio que se llama celebración festejo es cuando estamos juntos el otro día vinieron cuando me recibieron en Buenos Aires a comer fideos hicimos unos fideos geniales ese es EDU no hace falta estar mucho tiempo vos Martita dijiste ay nos vamos nueve y media que temprano y para qué más tiempo para qué para hablar de qué nos vemos el viernes en tu casa estamos acá ya es ahora y dentro de un ratito nos vamos y me voy a hacer un masaje en lo de Norma y después me voy a o me voy a comprar el pasaje ya para acá pilla el monto entonces ese es EDU EDU es muy poquito lo que hace EDU es el que sabe cuánto dinero tengo es el que sabe cuánta ropa tengo ¿el administrador? sí y Ami Andares es el administrador de estos conocimientos EDU es el administrador de este cuerpo y Ami Andares es el administrador de Omar Yanec Omar Yanec es una ola una ola que surfea por Junín surfea por el sur surfea por por Formosa y luego surfea por por Mendoza después surfea por Santa Fe el que va a surfear por Chile y el que va a surfear ese es Ami Andares y gozo Ami Andares este momento ese es el que más vida tiene pero le da permiso y vida a las charlas que doy con ustedes o que grabo para que suba a internet Omar Tou me mostró el camino a seguir hasta llegar al 2030 y explico en diálogos con mi yo futuro que lo pueden buscar por internet como diálogo con mi yo futuro Eduardo Ontiveros explica estando en el 2025 el 2030 que pasó con la humanidad como fue el salto de la conciencia que ahora lo estoy ofreciendo y tengo también el que me lo pide por internet eduardontiveros2 arroba gmail.com me lo pueden pedir y yo se los regalo porque esto ni los regalo yo se lo estoy dando al uno y el uno con truque sagrado es el que se encarga de mi economía el administrador de la economía es a mi andares y edu pero el que me paga es el uno que en última instancia Omar Janek soy yo fundido en el uno ya no es yo ya soy desapareció yo de yo soy desaparece yo es quien soy Omar Janek que es el que me llevó se acuerdan que me llamaba Solaris Ram el Gord y el E ¿se acuerdan? si entonces fue como cuando yo fui descubriéndome en estos niveles quien es el que realmente conecta a todo es Omar Janek para darle explicación ahora yo quiero que ustedes como estarían en el hogar ustedes ya tienen ondas alternativas la Martucci la Marta Sobrina la Marta Madre la Marta entonces busquen cuáles son péndulos y si no busquen cuál es el yo en mi caso el yo no ego sino la ola más importante es Omar To porque todas van ahí entonces ese es mi carril y surfeo en infinitas posibilidades del carril de 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 enseñar surfear por realidades varias con Omar con Amiandares ahora me llamo en Facebook si me quieren ver que ya tengo 5.000 personas a Ondares Profundos pero está Amiandares que son las nuevas y después estoy en la página 5 el destino 2012 un nin o estoy en Cursi Wasi donde explico todo esto eso lo hace quién Amiandares quien hace el programa de radio Amiandares como se llama el programa Andares yo les cuento para que ustedes empiecen a buscar cuáles son sus realidades el que hoy va a ser otras cosas que no es esta o sea el surfeo va a aparecer seguramente un pintor o un escritor que posiblemente sea Amiandares cuando explica cómo lo hago pero seguramente como pintor voy a tener otro nombre o como escritor voy a tener un seudónimo ya veré es un juego la gente que ponía seudónimo se paraba en olas ahora Eduardo cómo pregunta esencial para terminar esto y vamos a las prácticas o a otro temita que les voy a hablar punto exacto cómo me paro en las olas identificando y desidentificando los péndulos viene solo ustedes van a saber cuando quedaron embarazados de una ola que van a recorrer lo van a soñar lo van a ver en película van a empezar como a develar una especie de Sherlock Holmes que van a empezar a tener la habilidad de hacer lecturas para ver olas y ustedes me van a contar en mí en la onda la onda se sabe que es como una onda de suerte la onda no tiene que ver con lo que desean no desean más en el vacío se encuentran en el soy sería vacío lo vamos a usar para retirarla no te acepto ole eres na se acuerdan que teníamos eres nada estamos toreando ni se torea yo no soy eso el péndulo viene la ola la ola tiene que ver con algo que está muy emparentado con el placer pero no con la euforia no es grotesco no es grosero no es el sexo carnal no es comer hasta reventar no es chupar es si varita las olas son exquisitas o en gusto generalmente no tenemos líderes no tenemos partido político no tenemos identificación con ningún péndulo pero altamente respetuosos de todos eso sí cuando alguien empieza a hablar de su péndulo lo escuchamos y sabemos hábilmente evitarlo para la próxima vez o irnos sin ningún problema sin necesidad de insultar ni agredir a nadie porque en la onda estamos por primera vez termino con la onda en equilibrio no en polaridad sino en complementación todo nos enriquece tengo que terminar diciendo que en la ola uno no desde un lugar salvaje ni agresivo uno saca honorablemente ventaja a todos los péndulos el péndulo de los viajes que estén otros pero yo viajo gracias al péndulo de los viajes voy a sacar lo más barato en 24 meses un amigo me debe guita me da la tarjeta yo no sé cómo lo hace porque no se olviden que el campo unificado tiene el cuándo el qué y el cómo y se encarga de todos los detalles lo que ocurre es que no tenemos impaciencia hemos salido de la ansiedad bueno no va a haber adicción va a haber un cuerpo que rejuvenece ahora vamos a hacer dos o tres técnicas después de esto si queda alguna pregunta yo lo dejo para un segundito después o me lo dicen ahora para que quede la gente o si no ustedes me pregunto todo aquello que yo movilizo una vez escuchado todo lo que explico me pueden escribir a eduardoontiveros con b corta s2 número 2 de número arroba gmail.com nos estamos viendo en la etapa que sigue y